Yasmín Colón, hoy nos cuenta su testimonio, hoy a corazón abierto. A corazón abierto, Yasmín, bienvenida a RCA. Bienvenida a todos, es un privilegio estar nuevamente aquí en RCA, compartiendo con cada uno de ustedes. Amén. Hablemos de Yasmín Colón. ¿Quién es Yasmín Colón? Bueno, soy originaria de Puerto Rico, mis padres son puertorriqueños, y pues aunque nací fuera de Puerto Rico, pero me crié en Puerto Rico, o sea, me considero totalmente puertorriqueña, y al ser de mi padre ser de origen puertorriqueño, pues yo tengo esa cultura puertorriqueña, no me siento diferente. Ok, ¿dónde naciste? Acá en los Estados Unidos. Ok. Una vez que estás aquí en los Estados Unidos, ¿cómo llega a Puerto Rico entonces? Bueno, mi papá enfermó con artritis, ya no soportaba el dolor en su cuerpo por la enfermedad de la artritis, entonces tuvimos que mudarlo nuevamente a Puerto Rico para poder tener una vida saludable. Ya después, ya después, a la edad de seis años de edad, llegamos a Puerto Rico, y allá pues comencé a tener mil luchas desde temprana edad, porque tenía que aprender en español, y se me olvidó el inglés. ¿Fue todo lo contrario? Fue todo lo contrario. Ok. ¿Cómo fue tu trayecto de juventud? Bueno, crecí en un núcleo familiar muy humilde, en mi papá, mi mamá, mi hermano, menor que yo, alrededor de cuatro años, y vivimos en un barrio, vivimos por muchos años dentro de un barrio, con la familia de mi papá. Estaban los rodeados de lo que era mi abuela, y los hermanos de mi papá. Y pues crecí rodeada de muchos varones, no crecí alrededor de fémina, aunque tenía a mis primas allí, pero eran más los varones, porque mi papá tiene alrededor de once varones como hermano, y solamente cuatro hermanos. Entonces, puedo ver que fue un poco difícil, porque estás en medio de un ambiente donde tienes que aprender a lidiar con el lenguaje, con las actitudes, y cómo se maneja alrededor de un grupo de varones. Y tú como fémina y metida. Aprender a defenderte, aprender a hablar, aprender a soportar, ignorar, etc. ¿Fuiste maltratada en tu niñez? Por mi padre nunca fui maltratada. Ok. Pero sí pasé por la etapa de que había mucha burla hacia mi persona, pues porque estaba yo totalmente, pues para algunos era diferente a otros, en el sentido de que vivía en un lugar donde había un grupo de personas también viviendo en el mismo sitio, y yo como que no encajaba. Siempre que llegaba a un sitio, siempre era un rechazo hacia mi persona, que yo no lo comprendía, que me sentía mal, y siempre intentaba ser parte del grupo de personas, pero era todo lo contrario. Ok. ¿Cómo fueron tus principios o tus enseñanzas en cuanto a Dios? Bueno, pues llegamos a Puerto Rico en el 91, si no me equivoco, y pues cerca de donde vivíamos había una congregación, diría que era cruzando la calle, y ahí comenzamos a congregarnos, y ahí estuve congregándome por un tiempo de alrededor de casi 10 años. ¿Qué edad tú tenías, más o menos? Cuando llegamos a Puerto Rico tenía seis. Seis años. Ajá. Pero me desconecté del Señor a la edad de 15 años. Ok. ¿Qué pasó allí? Bueno, Dios estaba abriendo puertas en mi vida. Dios estaba abriendo puertas. Él me hizo el llamado de muy temprana edad para adorar su nombre mediante la alabanza. Y cuando Dios estaba abriendo puertas para salir a cantar en otras iglesias, lamentablemente, pues yo me llené de rebeldía por querer ser parte del grupo de los que me estaban a redormir. Como joven, pues yo quería llamar la atención también, quería ser aceptada por los otros jóvenes y siempre me rechazaban. No entendía qué era lo que sucedía, ¿verdad? De que había una gracia especial de parte de Dios en mi vida y que había sido separada del vientre de mi madre para llevar a cabo una asignación. Y, pues, la falta de madurez, la ignorancia, la rebeldía, hace que uno sea atrevido y cometa errores que le cuestan a uno mucho. Claro. Entonces, pues yo abrí la puerta a la rebeldía, abrí la puerta al mundo, al mundo secular. Comencé a cambiar lo que se me había enseñado desde la niñez, como mantenerme separada para Dios. Y yo comencé a contaminarme con lo del mundo. Comencé a escuchar la música en conversa, conversaciones que la edifican, amistades que no le sirven al Señor. Llegué a llegar al nombre de Dios. Y recuerdo que cuando lo hice, el mismo Espíritu Santo me recordó que estaba haciendo algo mal. Y, pues, mi ignorancia, mi atrevimiento, recuerdo que ese día, pues, yo no me importó, no me importó haber hecho lo que había hecho. Y así fui cayendo, mi condición fue cayendo cada día más, cada día más, hundiéndome en el pecado. Todo lo que comenzó solamente con una rebeldía, escaló a caer en fornicación, a caer en drogas. Wow. Caí también en la promiscuidad. También. Wow. Caí en ir a leerme la mano, a leer cartas. Y estaba totalmente separada de Dios. No quería escuchar la palabra de Dios, estaba totalmente atada. Y fue una vida que llevé y que es de la cual en parte me gustaba y no quería salir de ella. Y Dios tuvo que tratar fuertemente conmigo para poder hacerme entender que ese no era mi lugar. ¿Qué te lleva a esa vida de rebeldía? Creo que yo lo que quería era cierta libertad. Ok. Y mi mamá y mi papá siempre me querían tener en el camino. Muy recto conmigo. Muy recto conmigo. Y yo quería tener un poco de, pues, variar un poco. ¿Entendías como joven que tu papá te sobreprotegía? Bueno, en parte sí. Eso era como yo lo veía. Pero realmente ahora, como madre que soy, yo sé que no era una sobreprotección, sino que era que ellos querían llevarme por el buen camino. Yo pensaba que ellos me querían restringir de yo poder tener una vida de adolescente normal, como todos los demás. Y que ellos pudieran disfrutar de tener amigos, de tener una buena conversación, de poder tener un momento de juego con otros. Pero yo no entendía que era el enemigo de las almas detrás, llenando mi mente de mentiras y de excusas y de tantas cosas para que yo misma me levantara contra mi padre y le fallara a Dios. ¿Qué tan profundo, entonces, no cuentas parte, qué tan profundo, tócalo un poquito de fondo, ¿qué tan profundo viviste en la calle? Bueno, recuerdo que a la edad de 15 años comencé a hacer muchas amistades. Y una de las primeras cosas que hice fue lamentablemente fallarle a Dios, la formicación, teniendo pareja. No duraba ni dos años con una persona cuando ya yo cambiaba de pareja normalmente. O sea, ¿pareja entre casa o vivías en tu casa normal? Yo vivía con mis padres y tenía a la pareja afuera. Ok. Entonces, como no encajaba con las personas, no podía tener una relación estable, pues ya después me acostumbré a que estaba un cierto tiempo solamente con alguien. Y posteriormente, pues yo misma cambiaba o esperaba que se dañara la cosa y seguía caminando. ¿Qué tiempo durabas con una pareja? Pues alrededor de un año, posiblemente un año y medio. O sea, ¿estamos hablando de qué edad en ese tiempo? Desde los 15 años. Desde los 15 años. O sea, que desde los 15 años empecé a recorrer la calle. Comencé a cometer el error de caer en fornicación. Lamentablemente, pues hoy en día cuando me pongo a pensar en eso, digo, wow, qué muchos errores cometí. Pero en aquel entonces yo no pensaba así. Yo para mí, yo estaba viviendo una vida libre. Ese era un deleite. Exactamente. Estaba en mi pensamiento, en mi ignorancia. Yo pensaba que era una persona libre. Que estaba haciendo lo que yo quería hacer. Lo que para mí era el momento. O sea, tú no salías de las discotecas, de las discos. No, no salía. Recuerdo que celebré mis 18, mis 19, 20, 21 y 22. Una discoteca en Puerto Rico muy reconocida. Y en el área VIP. Yo quería estar en todas. Quería estar en medio del alcohol, de la marihuana. Tomé pastillas también. Me gustaba estar en medio del coro de gente. Para yo poder bailar, hablar, relajar con otros. Estar siempre en ese bullicio. De estar entre amistades. No quería estar en mi casa. Y ya llegaba el momento de cuando tenía que ir a casa. Yo aborrecía estar en mi casa. Y una vez que sentías que no podía estar en casa. Que salía a la calle. ¿Qué tú sentías? Que yo podía ser yo. Yo sentía que en mi casa no podía ser la verdadera Yasmín. Lo que tenía que salir, irme de mi hogar. Para yo poder ser libre de manera de estresarme. Para yo poder compartir con otros. Y hacer lo que a mí me gustaba en aquel entonces. Ok. ¿Y por qué te llevaba que no durabas con tu pareja? O sea, con los novios que podías salir. No duraban ya tres años, cuatro años. Una estabilidad. ¿Por qué? Bueno, posteriormente, ya cuando vengo a los pies de Cristo. Dios me hace entender que había un espíritu de traición en mi vida. Yo estaba atada con esa rebeldía. Y pues creyéndome que yo estaba viviendo una vida para mí. Como decimos. Te creías que estaba buena la última Coca-Cola. Exactamente. Pero no sabía que yo estaba atada por un espíritu de traición. Todo el que se me acercaba me fallaba. Y me causaba dolor. Y ese dolor yo lo endurecía. Hacía que mi corazón se endureciera. Y más reverde me ponía. Entonces, esa rebeldía me llevaba a mí a ser cada día más dura en mi manera de ser. Más fuerte. Yo quería ser mala. Quería hacer lo que me habían hecho. Aunque en muchas ocasiones, pues, hay que ser honesto. Cuando uno está solo, uno llora. ¿Por qué? Porque uno sabe que lo que está pasando alrededor de uno le causa dolor. En tu momento de soledad. ¿Qué pasaba por tu mente? Al tú acordarte de todos los daños que te hacían. Bueno, muchas veces fue bien difícil. Caí en depresión muchas veces. Era un ciclo. Sí. Cada vez que yo trabajaba de salir de la depresión, comenzaba a conocer a alguien nuevo. Yo pensaba que era, como dicen en mi pueblo, dicen, un clavo saca otro clavo. Y yo creía que era el momento de yo levantarme y todo iba a empezar y todo iba a ser algo bonito con esta otra persona. Pero no. No era así. Caí en depresión muchas veces. Perdí peso. Quiero enfermarme. De ansiedad. De tristeza. Angustia. Recuerdo que empecé a perder cabello. Mis nervios se afectaron. Mis nervios se afectaron al nivel de que yo no podía tener una conversación tranquila en donde pudiera yo arreglar un asunto con esta persona porque yo comenzaba a temblar y me descontrolaba totalmente. Entonces, para yo poder controlar mis impulsos, pues ya que no podía hacerlo verbalmente, ya estaba yo escalando a lo físico. Tenía que ir y defenderme porque yo misma veía que yo no me podía controlar. O sea, tú tenías un espíritu de rebeldía y ese espíritu de rebeldía te llevaba hasta los pleitos. Exacto. ¿Tú llegabas a pelear? Sí, conmigo. ¿Ah, sí? Uh-huh. Llegué a hacerlo. ¿Bastantes veces? No, sino en una o dos ocasiones. Ok. En un espíritu de rebeldía. Sí. Por no poder controlarme, por no poder tener el control que yo quería tener. Porque yo quería tener un control sobre las personas. Recuerdo que era muy celosa. Era una persona que quería tener el control de la relación. Wow. Quería hacerlo como yo quería. Pero al ver que no podía ser así, me la pasaba de estudiarlo. No, tú hiciste. Yo hice. No, tú hiciste. Y echaba la culpa al otro. Y eso me llevaba a que la relación se perdiera. Wow. De verdad que escuchar este testimonio, y mucha gente que no sabe parte de tu vida, ¿cómo Jasmine cae a la droga? Bueno, todo empezó entre las amistades que tenía. Ya cuando salgo de la high school, que entro al college, comienzo a tener amistades de otros pueblos cercanos a donde yo vivía. Más, con mayor edad que yo, había hombres ya casados, mujeres casadas, con hijos y todo. Y yo ahí empecé a la edad de 17, en el college, porque salía tempranada de la high school. Entonces, entre escuchando sus conversaciones, su manera de cómo ellos eran, viendo que ellos, algunos de ellos fumaban un cigarrillo y había gente que se les acercaba, los saludaban y se veían como amistosos y que ellos podían ser aceptados por otros. Yo también quise ser parte de ese mundo. Yo quería incluirme a todo eso para también yo querer ser aceptada. Porque yo veía que todo aquel que yo me acercaba, me rechazaba. Me rechazaba, no sabía, no entendía por qué. Entonces, yo pensaba que era porque no llamaba la atención. Entonces comencé a vestirme seductivamente. Yo usaba falda y un día dije, no vuelvo a poner una falda. Empecé a usar pantalones, comencé a usar ropa ceñida. Prácticamente llegaba a vestir prácticamente seminalduda para salir a las fiestas. Hacía todo con tal de llamar la atención. Buscaba información y me llenaba mi cabeza buscando métodos de poder atar a alguien conmigo. De cómo llamar esa atención, de cómo evaporarlo cuando estaba en una relación. Y lamentablemente no sabía que el daño lo estaba haciendo yo misma. Terrible. Una vez que estás en ese mundo, ¿cómo tú tomas la decisión para salir? O sea, ¿cómo tú tienes un encuentro con Dios? Todo el calor. Yo no quería, no quería saber de Dios. Yo, mientras seguía años, iban viniendo los años, yo quería estar más en el mundo. Yo quería conocer más de afuera. Yo iba a otra discoteca, si fuera posible. Me días libres, yo iba a los bares. Hacemos un paréntesis. Cuando tú ibas a la discoteca, ¿te ibas con una amiga o amigos te invitaban? Las dos cosas. Sí. ¿Pero tú te mezclabas más, te juntabas más con hombres o con mujeres? Me mezclabas más con hombres. Con hombres. Siempre te invitaban, siempre iban a salir. Salía más en coro. Yo, aunque había mis amigas, pero salía más en coro con hombres, aunque fueran dos o tres, porque me gustaba guardillar, me gustaba estar en conversaciones. Llegué a conocer de baloncesto, de otras cosas, contarles temas de conversación con los varones. Era algo que no estaba en mí el control de conocer cosas, sino que se iban dando. Ellos hablaban y yo me incluía y comenzaba la conversación. Y ya pues yo estaba en ese mundo ya ahí metida. Y era pues el diario vivir mío. Era ese tipo de conversaciones donde yo quería ser como un pana, como una amiga y un pana y tener amigos. Y simplemente estar fuera del camino del Señor. ¿Por qué? Porque eso era lo que me llenaba en aquel entonces. Tu padre, al ver que tú tomas la decisión, y ya, Yasmín, lo que está en la calle, andando, calle arriba, calle abajo. ¿Cómo tus padres recibieron eso? Muy mal. Vi a mi mamá sufrir muchas veces, mi papá. Él me daba el consejo. Se enojaban conmigo. Y yo no le hacía caso. No le hacía caso. Inclusive yo me restringía de salir. Pero yo en mi rebeldía, en las madrugadas me salía. ¿Aún con tus 18 años? Después de, antes de mis 18 años. Ya después de los 18 años no tuvieron control sobre mí. Sobre yo comencé a vivir una vida totalmente desenfrenada. ¿Cómo eran tus escapados? En las madrugadas me escapaba. Abría la puerta de madrugada y me iba. Y aparecía el otro día a las 6 de la mañana. A las 4 de la mañana. ¿Ebria? Ebria, muchas veces ebria. Muchas veces simplemente me iba a escaparme con alguien. Y ya después volvía. Ok. Pero en ese laxo, ¿no pensaste en salir embarazada? Bueno, si salgo embarazada en la calle. Pues fíjate, en una ocasión tuve una relación con alguien que yo quise mucho. Y yo quería tener un embarazo. Pero Dios nunca me lo permitió. Inclusive a la edad de 17 años perdí mi primer embarazo. Mientras iba yo en esta vida que yo pensaba que era una vida perfecta para mí. Y que era muy rebelde, hermano Reynaldo Martínez. Yo era muy rebelde, muy rebelde. Nadie me podía hablar de la palabra. Nadie me podía hablar del Señor. Que yo lo cortaba rectamente ahí. No dejaba que se expresara. Simplemente daba la vuelta y caminaba. Era muy activa. Muy soberbia. Hablaba mucho con mi mirada, con mis gestos. Daba a entender, expresar mi sentir. Era una persona que me había convertido totalmente en alguien diferente. No era la joven con la que yo me había estudiado con mis padres. Sino llegué al nivel de que yo no soportaba estar en mi hogar con mi familia. No me soportaba yo misma. Yo no quería ser como yo era. Pero lamentablemente ya era algo que yo no podía detener. Y entonces viví una vida que fue muy difícil. Fue muy difícil porque tuve que pasar por mucho dolor para Dios ir quebrantando mi corazón. Para Dios ir ajustándome. Recuerdo que a la edad de 21, 22 años, yo había tenido un gran amor de este jovencito. Aunque había cambiado de pareja muchas veces. Y él se metió en problemas. Se metió en problemas en la calle. Y lamentablemente cayó en el hospital. Y ahí en el hospital lo mataron. Con un hombre disfrazado y lo mató. Y yo sufrí. Sufrí mucho. Y en ese momento Dios confrontó mi vida. Y me recordó. Si tú hubieses sido un poco valiente. Y hubieses entendido que donde yo te quiero. Tal vez Él estuviera aquí. Y estuviera sirviendo a mí. Y estuviera en mis caminos también. Tú hubieses sido ese enlace para con Él. Pero yo no quería escuchar la voz de Dios. Aún el Señor en aquel momento confrontó mi corazón. Confrontó mis pensamientos y todo. Y el miedo de lo que había sucedido. De esa pérdida. De tener que enfrentarme a la realidad de lo que estábamos viviendo. No me importó. Continué. Viviendo una vida fuera apartada del Señor. Cuando llegué a estar tan atada por el enemigo de las almas. Que recuerdo que escuchaba personas caminando por mi casa. Me abrían y me cerraban las puertas. Me caminaba por encima de la cama. Inclusive recuerdo que cuando comencé la relación con el padre de mis hijos. En muchas ocasiones él discutía conmigo. Y me decía. Ya yo no quiero tener nada contigo. Porque tú en las noches eres otra persona. Yo decía. No, yo no te comprendo. Dentro de mí yo decía. Este estará loco. Simplemente lo dice. Porque él es el que quiere romper la relación. Y entonces él en una ocasión se abrió conmigo. Y me dijo que tú de noche estamos descansando. Y de momento tú pareces que estuvieras con alguien hoy en la cama. Y eran las malicias. Se metían a la habitación y tomaban total control de mi persona. Ellos jugaban conmigo. En mi descanso. Estaba muy atada. Muy atada. Estaba totalmente hundida. Perdida. Fuera del camino del Señor. Y era algo que ya yo con mis propias fuerzas no podía. No podía dominar. No podía dominar. O sea, tú sentías que ese espíritu vivía contigo. Vivían conmigo. Wow. Muchas veces llamé a mi papá que llegara a orar y a un día en la casa. Y todo se calmaba por dos o tres días. Pero volvía nuevamente. Y se fueron haciendo más latentes. Recuerdo que tenía sueños donde los veía. Y iban escalando los sueños. Me tocaban en las noches. Me tapaban la boca. No me podía mover. Inclusive yo sentía que me ahogaban. Me apretaban del cuello. Me apretaban contra la cama. Y no me podía mover. Y recuerdo que una ocasión llamé a mi papá por teléfono. Viviendo con ellos. Estando en la misma casa. Estando ya yo descansando. Pude que llamarle por teléfono porque yo no me podía mover. Pude mover mi mano un poco y hacer teléfono y llamé en altavoz. Y mi mamá me contestó y le dije, ayúdame. Fue lo único que le dije. Cuando ellos corren al cuarto, que abren la puerta, ahí automáticamente. Y yo me puedo mover. Pero lo que había sucedido en esa habitación había sido tan fuerte y bajó la presión. Estuve a punto de perder el sentido. Fue algo totalmente, una manifestación que hubo allí en aquel momento. Totalmente fuera de control. Que yo no la entendía. ¿Por qué no la entendía? Porque no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Y ya que toques ese punto, mucha gente, mucha gente desconoce de eso. Los espíritus visitan y cuando se le da legalidad, toman cuerpo. Y muchas veces, yo he entrevistado a varias mujeres que me cuentan parte de ese testimonio, que fueron de la calle, que son demonios, que vienen y viven. Y aún esos demonios, tú teniendo tu pareja, tu pareja no te puede tocar. Ajá. Y mucha gente, ¿cómo así? Sí, tu pareja no te puede tocar. ¿Por qué? Porque esos demonios no permiten que tu pareja viva contigo. Exactamente. No sé si viviste esa etapa. Sí, la viví, por un momento. Por un momento. Por un momento. Aunque la relación con el padre de misión nunca fue extensa. Porque como lo dije al principio, no duraba ni dos años con alguien. Y por más que yo luché por mantener mi relación, porque yo quería que mis hijos crecieran dentro de un matrimonio, dentro de un familiar, porque fue lo que yo vi desde pequeña, no me fue posible. No me fue posible porque Dios no estaba ahí. Pero cuando tú sientes que tú estás siendo dominada por esos espíritus, ¿cómo tú recibes la liberación? Bueno, cuando yo tenía la edad de 25 para 26, ahí fue cuando comencé a dar relación con el padre de mis hijos. Y Dios desde ahí comienza a tratar conmigo. Yo comienzo a tener todas estas manifestaciones, pero yo caigo embarazada de mi niña. Y la primera manera de Dios quebrantarme fue cuando pensábamos que mi niña venía enferma. Entonces yo le pedí a Dios que saliera a mi hija. Pero aún vivía yo unida a una persona, pero sin casarme. Ok. Entonces ya después, posteriormente, esta persona me falla. Pues me dijeron fiel y mi relación con él comienza a echar para atrás. Pero ya yo estaba embarazada por segunda vez. Y no quería a mi niño, no quería a mi hijo. Y me pidió que sacara, que no sacara a mi hijo. O sea, a la niña. Al niño. Al niño. Ya yo tenía a la niña. La niña tenía alrededor de casi nueve meses. No me entero que estaba embarazada nuevamente. Y cuando le expreso a él, ¿verdad? Yo contenta de que hoy vamos a tener otro retoño. Me dice, no, yo no quiero ese hijo. Quiero que tú lo sacas. Si no te lo sacas, te lo restillo de aquí. Pues yo decidí irme de la casa con mis hijos. Porque no fue lo que me enseñaron a mí. Yo, a pesar de todo lo que había hecho, todavía dentro de mí estaba la semilla. De que la vida es algo que yo no puedo tocar. ¿Esa etapa tú estás viviendo ahí? ¿Era cristiana? No, la cristiana. Ok. Mi hijo nace y todo parece estar bien hasta que a la edad de los 18 meses, él se enferma. Y parecía no escuchar. Y entonces comienza el proceso completo de lo que yo viví con mi hijo, Derek. Él no hablaba, caminaba en punta, parecía tener autismo. Y comenzaron a hacer exámenes. Descubrimos que tenía un desorden metabólico. Entonces, lo operan de sus oídos. No me los aceptaban en las escuelas porque el niño no hablaba. No tenía contacto visual. Entonces, se me hizo muy costa arriba encontrar terapia para del habla y terapia física para mi hijo. Solamente le dieron terapia del habla una vez a la semana. Ya después pude tener espacio para dos días a la semana. Todo ese proceso me llevó a cortar con mis amistades. Me llevó a perder amigos. Ya llegó el momento en que ya yo no hablaba con nadie. Y entonces entré en otra etapa, en la depresión, de la soledad. Porque yo sentía que mi libro no tenía sentido. Estaba en casa con dos niños, totalmente separada de lo que a mí me gustaba hacer. O sea, en esa etapa tu esposo te deja. Yo soy la que suelto la relación. Tú suelto la relación, porque ve que es una relación que no... Porque él no quería al niño. Él no quería tener ese segundo embarazo. O sea, todo comenzó, el rompimiento fue por el niño. Por el niño. Ok. Además de la mentira de él y la infidelidad. Ok. Cuando ya tiene a tu bebé, ¿para dónde te refugia? Me fui con mi padre. ¿Y tu padre? ¿Y tu padre te recibía? Ellos me recibían. Incluso mi papá me ayudaba con mi hija. Él la cuidaba mientras yo estaba embarazada y trabajaba. Tuve que empezar a ser otra persona totalmente diferente. Cuando yo no tenía mis hijos, era totalmente irresponsable. Todo lo que yo me ganaba lo gastaba en mis fiestas, en bebidas, en mis amigas. Ahora tenía que hacerme cargo de mi persona, de las deudas y de subsistir, mantener a mis hijos. Entonces tenía que hacerlo sola porque él dejó de ayudarme. Entonces tuve que aprender a comenzar a tener una mente responsable, aún fuera de los ponidos del Señor. Y Dios, poco a poco, aunque yo no lo entendía, para mí eran cosas nuevas que estaban sucediendo y yo lloraba mucho. Pero sé, ahora puedo decir que desde poco a poco Dios iba quebrantando mi corazón, iba rompiendo conmigo mi manera de pensar, lo que me gustaba. Me fue separando para volver entonces, llevarme al lugar donde él iba a tocarlo. ¿Cómo tú tienes entonces un encuentro con Dios? En el 2016 para el 2017, comienza el proceso con mi hijo de a ver cómo podían hacerlo para que él tomara ayuda en la escuela para aprendizaje. Entonces vengo en ese año aquí, aquí al estado de Washington, Seattle. Estoy con mi familia, veo a mi abuelito nuevamente después de tantos años. Y traigo a mis hijos conmigo para que lo conocieran, porque mi miedo era que al ser mayor, ellos no pudieran conocerlo. Y que yo no pudiera tener ese último encuentro con él. Entonces sucede que ya Dios fue moviendo todas las cosas. Se nos levantó una guerra en casa por parte de la familia de mi papá. Y tuvimos que salir de la casa. Y para ese entonces, para venir aquí a los Estados Unidos es muy costoso. Moverse con todo. Y a nosotros nos salían 100 dólares solamente los tickets para movernos todos y cada uno para acá. Entonces, yo digo que fue Dios el que lo hizo. Dios fue abriéndose puertas. Yo vine con una mente totalmente diferente. Ya yo no quería salir de parís ni de arreglados. No quería salir de bebidas. No quería salir de cigarros ni nada. Yo quería estar enfocada en ver que mi hijo progresara. Entonces, llegamos acá. Y ya el tiempo de estar acá, que yo veo que mi hijo comienza a progresar, comienzo a visitar la iglesia con mi mamá. Iba los domingos. Ella me exigía más. Pero yo, por otro lado, le decía, confórmate con verme solamente los domingos. Y lo hago por mis hijos, no lo hago por ti. No lo hago porque quiero hacerlo. Pero si no, porque para que no estés tú hablando de que yo no voy a la iglesia. Todavía tenía una mente totalmente desconectada de lo que era la voluntad de Dios. Aunque antes de salir de Puerto Rico yo le dije al Señor. Me recuerdo que un día me arrodillé en la terraza de la casa donde vivían. Y miré al Señor y le dije, yo necesito un nuevo comienzo. Pues yo estoy cansada de la vida que he vivido. Ya esto no es vida. Esto no es lo que yo creía que era la verdadera felicidad. Entonces, pues Dios fue haciéndolo. Llegué acá. Comienzo a visitar esta congregación. Y recuerdo que en el 2020, en el mismo año que comienza la pandemia, hubo un culto especial en otra congregación. Y fueron invitados en la congregación donde mi mamá iba. Y yo quería ir ese día. No sé por qué yo quería ir. Inclusive mentí en mi trabajo. Y les dije que tenía que salir del trabajo temprano porque no tenían cuidado. Y de ahí directamente me fui con... Así como estaba vestida del trabajo. Me fui directamente y me encontré con mis padres y mis niños en esa congregación. Y recuerdo que había un predicador puertorriqueño. Entonces, ese día cuando llegamos, que nos sentamos, se fue la luz. Y no había luz. No había aire. Era verano, sí. No, era febrero. Estaba un poco frío afuera. Pero adentro se acabó. Entonces, había mucha gente. Y él dijo, con luz o sin luz, vamos a dar el culto. Entonces, ¿qué hicieron? Movieron las cortinas para que se viera un poco más de claridad. Y eso me hizo recordar a mí mis principios. Cuando en Puerto Rico, nosotros llevábamos a cabo el culto sin luz. Y como quiera, se alababa a Dios. Recuerdo que lo mejor culto que se daban era cuando era luz. Entonces, eso me... Nosotros tocó algo, alguna fibra de mi corazón. Y yo estuve muy atenta al culto. Estuve muy atenta al culto hasta el momento del llamado. Cuando llegó el momento del llamado, había una fuerza dentro de mí. Algo que me decía, pasa. Pasa para que moren por ti. Acepta al Señor. Yo siempre le decía a mi papá, porque él decía, si tú te reconcilias con el Señor, a lo mejor el Señor te sana a tu hijo. Pero yo le decía a él, yo no quiero venir a los pies de Cristo para fallarle. Solamente para que me sana a mi hijo. Yo quiero venir al Señor y cuando yo venga a los pies de Cristo, yo quiero servir de verdad. No me quiero volver atrás. Siempre decía lo mismo. Entonces ese día, recuerdo simplemente que di unos pasos hacia el lado para salir de la banca. Y cuando volví a abrir mis ojos, ya yo estaba llorando. Y ahí fue, él logró por mí y me dio la palabra. Y me hizo entender que todo este tiempo había estado matada por los espíritus de traición. Que yo no pertenecía a ese mundo. Que a mí se me había dado una palabra desde temprana. Que mi lugar, que Dios, donde Dios me quería, era sirviéndola a Él en la adoración. Entonces comprendí que mi rebeldía, mi falta de madurez, que el querer irme por encima de mi autoridad, la autoridad de mis padres. Entonces, quebrantar ese mandamiento de no honrar a tu padre y a tu madre, me había llevado a mí a caer en el dolor, en la angustia, en tanta pesadumbre, en tantos problemas que me metí. En la pérdida de tanta gente que yo aprendí a amar, porque tuve amigos que lamentablemente hoy en día no están aquí, murieron por la droga, murieron por problemas en la calle. Hay otros que están presos en la federal. Tengo amigas que nunca más volví a hablar con ellas, por problemas en situaciones de diferencias personales. Y todo eso me llevó a perder mucha amistad. Personas que yo apreciaba, ya después me dieron la espalda, me traicionaron. Fue mucho el dolor, fue mucho el llanto. Y cuando alguien habla de cosas similares, yo me siento totalmente relacionada, conectada. Identificada. Exactamente, porque yo entiendo lo que se siente. El dolor es tanto que tú sientes que se te sientan encima de los hombres y te aprietan el cuello. No puedes hablar. Que tu mente se cruza totalmente y los pensamientos que te pasan, hazte daño. Inclusive, ahora hablando de eso, recuerdo que yo misma me golpeaba. Wow. Yo misma me golpeaba. O sea, tú intentabas contra tu vida. Contra mi vida. En una ocasión me tomé unas cuantas pastillas, no todas, porque me dio miedo después. Pero eso me llevó a caer en anemia. Una anemia. Mi hemoglobina fue al piso. Mi sistema se descontroló completamente. Y poco a poco, ya después con los médicos pudieron ayudarme. También recuerdo que me escribía yo misma con lápices en mi piel. Me cascaba mi piel para poder escribirme algo. Sería como tatuarme. Y ya después, cuando veía que no me gustaba, me pegaba la plancha. Y ya después, cualquier accidente que pasara, ya era como que yo controlaba el dolor. Me quemé una vez en mi mano y ya no me importaba atentar contra mi vida. Recuerdo que una ocasión el enemigo de las almas me tiró fuertemente a mi mente para que yo estrellara mi carro a toda velocidad contra una muralla de amigón. Pero ya yo tenía a mis hijos conmigo. Y mientras el enemigo hablaba a mi mente, dentro de mí, ahí mismo yo también pensaba y decía, pero si me pasa algo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Porque el padre es un responsable. Y Dios fue tratando con mi vida. Me dolió mucho. Lloré mucho. Él me sacó de donde yo estaba y me llevó a confrontarme con mi persona, a encontrarme conmigo misma, a que yo viera mi condición, que yo misma viera mi condición, de dónde yo había estado al principio y hasta dónde yo había llegado. Entonces, resulta que ya ese día, cuando paso hacia adelante, ese 16 de febrero del 2020, me reconcilió con el Señor y al mes de eso, cierran todas las iglesias. ¡Wow! Entonces, ahí comenzó una batalla porque yo quería seguir en la iglesia, pero no recodía por el COVID. Y yo lloraba y le decía al Señor, ahora lo vamos a hacer. Y ahí comenzó mi liberación. Porque todos esos espíritus vinieron. Nuevamente. Y llegaban acá, a donde yo estaba. Y me buscaban en las noches. Recuerdo que yo escuchaba como si fuera una mujer caminando en tacones. ¡Wow! Entrando desde la puerta del frente de la sala hasta la habitación, que es la última de la casita. Y yo escuchaba como esa mujer venía caminando. Y a la misma vez escuchaba la voz del Espíritu Santo, como me decía, ahí viene la tristeza y la depresión. Y sentía cuando se subían a mi cama. Entonces yo automáticamente me tiraba de rodillas. Y sin tener ni saber cómo hacerlo, solamente empezaba a decirle al Señor, ayúdame. Ayúdame, reprende en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la sangre de Cristo, por el poder de tu palabra. Entonces comencé a leer más la palabra del Señor. Ese proceso me llevó a mí a empezar a meterme en la palabra de Dios. Para saber qué era lo que pasaba. Para poder entender qué era lo que sucedía. Recuerdo que una ocasión estaba yo orando. Yo decía, bueno, voy a acostarme a dormir porque mañana es trabajo. Y de momento me tiraron las cosas claves en la mesa de noche al piso. Y yo estaba orando. Y eso me dio un susto. Y comencé a llorar y a orar. Y le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? Y el Espíritu Santo me abrió a través de Efesios capítulo 6. Y me dejó entender que mi lucha no era contra carne ni sangre, sino que era espiritual. Que lo que yo estaba viviendo. Lo lindo de todo esto es que yo nunca había leído ese capítulo. Sino que yo escuché la voz del Espíritu Santo cuando me dice Efesios capítulo 6, versículo 9. Entonces fui a la ley y ahí fue cuando me quebranté. Porque yo estaba entendiendo que en ese momento entendí que Dios estaba provocando en mí el que yo peleara mi liberación. Y así fue. Peleé por más de 10 días. Estuve más de 10 días. Peleando. Peleando mi liberación en oración en madrugada. Donde no descansaba. No dormía. Toda la noche me levantaba. Yo daba gritos en aquella habitación. Porque yo sentía como se paseaban alrededor mío. Se movían dentro de la habitación. Y el miedo mío era. Mis hijos están aquí conmigo porque duermen conmigo tan pequeños. Pero el Señor me fue llevando. Me fue llevando. Recuerdo que al día 10 por ahí, si no me equivoco, mi papá estaba yo libre y dije, voy a hacer mi primer ayuno. Y me presenté en ayuno. Dije, voy a hacerlo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y mi papá salió a comprar una esposa. Y eran como las 3 de la tarde, si no me equivoco. Cuando de momento yo sentí una debilidad en mi vida. Pero en mi cuerpo, que yo no la podía ni asoportar. Era algo, un ataque del enemigo totalmente. Pero algo fuerte. Caí en el piso. No me podía mover. No sabía qué hacer. Estaba asustada. Estaba sola dentro de la casa. No sabía a quién llamar. Entonces, como pude más las 3. Agarré mi celular y le dije a mi papá, por favor, necesito que vengas. Necesito que vengas a orar por mí. Porque yo siento que me muero. Yo sentía que mi presión se iba para el suelo. Yo sentía que no podía ni ver ya claramente. No sé si era el azúcar. No sé lo que era lo que sucedía. Bueno, mi papá llegó. Fue directamente donde emí y me encontró en el suelo. Pidiéndole a Dios que me ayudara. Y fue y me puso las manos. Y comenzó a orar por mí y a reprender. Y yo sentí cuando aquello salió literalmente de mi cuerpo. Se levantó, se despegó de mí. Y ahí sentí las fuerzas nuevamente en mi cuerpo. Sentí que podía mi cuerpo volver a tomar control de mi persona. Y desde ese día fui libre. Lo que se vio. ¿De arriba? Uh, de verdad que un testimonio la cual tienes impactante. Sí. De verdad. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay. No hay nada imposible. Wow. ¿Qué tiempo hace Yasmin que sale de Puerto Rico? O sea, ¿qué tiempo tiene tu niña ya? La más grande. Ella tiene 11. 11 años. Y el niño 10. 10. O sea, de los 10 años, Yasmin, o sea, viene para acá y está sola. Desde el 2017. Llego acá a los Estados Unidos y estoy sola con mi familia. Ok. Mucha gente se pregunta, Yasmin, ¿por qué estás soltera? Mucha gente no quiere saber por qué Yasmin está soltera y no se casa. Bueno, además de todas las situaciones que sucedieron, que me llevaron a comprender que el verdadero amor no está en una relación con una persona. No está en ese tacto físico. Sino que el verdadero amor está primero en uno. Así es. En Dios. Con esa relación con Dios. Y el amarte a ti mismo. Cuando tú te amas y te respetas a ti mismo, vas a obtener a alguien de parte de Dios que te ame y te valore como tú te lo mereces. Entonces, además de todo eso, ya lo vi como algo que no es una prioridad en mi vida. Mi prioridad se convirtió en buscar a Dios, en estar conectada a Él, en servirle. Muchas personas me han acercado y me han preguntado, ¿y cuándo, Yasmin, para cuándo te piensas casar? Ya tienes 39 años y no te has casado. Bueno, voy para 39 y no te has casado. Y yo, sinceramente, no es un impulso de necesidad que hay de mí. Bueno, sí he hablado con personas, con caballeros, pero me he llevado a desilusión. Creo que una parte son muy exigentes, me exijo mucho, ahora. Por otra, le doy la gloria a Dios que me ha podido dar lo que es el discernimiento. O sea, cuando te exiges, ¿qué exiges? ¿Por qué hay muchos hombres que van a ver esta entrevista? Sí, mira, una de las cosas que uno como mujer exige de un hombre, dice la palabra que el hombre que haya esposa haya la benevolencia de llevar. Así es. Entonces, para tú poder encontrar una esposa, tú tienes que ser un hombre de compromiso, de carácter, que esté en tus pies bien centrado y que mejor en los caminos del Señor. Así es. Que tú estés metido con Dios, que tu compromiso primero sea con Dios y segundo, entonces, con tu familia. ¿Verdad? Sabemos que la primera constitución que Dios hizo, lo primero que Él constituyó fue el matrimonio, antes de constituir la iglesia, pero ya nosotros somos siervos de Dios. Y Dios te va a llevar a ti a obtener a la persona correcta e indicada a tu vida, pero primero tú tienes que demostrarle a Él que tú tienes un compromiso con Él. Entonces, creo que cuando yo comienzo a ver que hay gente que se me acerca y yo no veo ese compromiso, yo lo que veo es que están buscando otra cosa. Ok. Yo me desilusiono y digo, no, esto no viene de parte de Dios. Yasmin ha tenido muchos pretendientes. Sí, he tenido muchos pretendientes. Pero no han calificado. No han calificado. ¿Y por qué? Si son siervos de Dios. No todos son siervos de Dios. Lamentablemente pasé por la triste situación donde pensé que había un siervo de Dios que venía a mi vida, pero venía lleno de mentiras. Y cuando comencé a ver todas las verdades que había escondidas detrás de las palabras de esta persona, me desolucioné totalmente. Yo dije, Señor, ¿por qué has permitido esto? Y era Dios probándome. Era Dios probándome. Era una persona manipuladora, controladora, aunque venía sutil. Pero simplemente quería sacar un beneficio de mi persona. Y Dios me lo dio, me lo dio, permitió reconocer. Entonces yo corté totalmente con esta persona. Recuerdo que simplemente he hablado con dos. La segunda persona, yo le he orado a Dios por él. Y le decía, Señor, eres un hombre que ama a sus hijos. Y yo necesito una persona que ama a mis hijos también. Pero Dios me dio a entender que si no lo ama a Dios, primeramente, entonces no me va a amar a mí. Y pude comprender que Dios no era la voluntad de Dios. Y mismo Dios me habló en un sueño y me dijo que lo desechara. ¡Wow! Entonces... ¿En sueño Dios te habla? En sueño Dios me habla. Para que vea. Y en ese momento, cuando me dijo que lo desechara, pues yo hice lo que Dios me dijo. Yo corté totalmente toda conversación. Y sí me dolió mucho porque yo sé que es una buena persona. Tiene muy buenos sentimientos. Pero no era lo que Dios quiere para mí. Y si no está la voluntad de Dios, no es lo que yo tampoco quiero. O sea que Yamin tiene aproximadamente 11 años solo. Tengo 10 para 10 años solo. Porque cuando mi hijo nace, yo quise intentar arreglar mi situación familiar. Pero el padre de mi hijo no quiso. No quiso. No quiso. Entonces ahí yo me quedé. O sea, eso fue un dolor inmense para ti. Sí. ¿Por qué? Porque ya que vienes a los caminos del Señor, quisiste restaurar todo. No, antes. Ya cuando mi niño nace, yo quise, me expresé, abrí mi corazón. Y le dije que, mira, yo quiero tener una familia. No quiero tener mis dos hijos fuera. Yo por un lado con ellos y tú por otro. Quiero que los casemos y que hagamos una familia. Pero las palabras de él fueron totalmente rotundas a mi vida. Me dijo, no, yo no quiero casar dinero contigo. Entonces, fue un dolor muy fuerte. Fue muy fuerte entre mentiras, engaños, todas las situaciones que yo estaba pasando, depresión, tristeza, los cambios que estaban viniendo a mi vida que yo no comprendía. Perdí amigos. Estaba sola. No tenía quien me diera la mano. Simplemente mi mamá y mi papá estuvieron ahí conmigo en mis momentos difíciles. Porque la misericordia de Dios, por un lado, nos confronta, nos lleva a estar en una situación donde nosotros recapacitemos. Pero por el otro lado, siempre el Señor suple. Y cuando me vi confrontada en todo esto, yo creo que hubo algo en mí. Sí tengo que reconocer que pasó algo. Recuerdo que después de todas estas cosas, yo misma sentí como algo murió dentro de mí. Mucha gente me ha preguntado de mí, pero tú no te abres a querer a alguien. Yo no es que no me quiera abrir a querer a una persona, es que simplemente no me hace a él. Le he pedido a Dios muchas veces que trate de esa área de mi vida. Y ya Dios me ha hablado. Y Él me ha dicho, tú sigue encargándote de mis asuntos. Y yo me voy a encargar de los tuyos. ¿No ha sido Yasmín muy dura consigo misma? Creo que sí, pero las experiencias de vida me han llevado a hacer conmigo. Porque si no me exijo yo, puedo ser blandengue en ciertas áreas que después. ¿Crees que todavía Yasmín es esa muchacha controladora de antes o no? No. Totalmente no. He podido comprender que lo que es de Dios no añade tristeza. Lo que es de Dios, bien, prevalece. Aunque se levante, lo que se levante, podría entender que si algo es de Dios, Él va a siempre estar en control. Yo no tengo por qué querer controlar las cosas por mi fuerza. Sino que hay que dejar que sea Dios el que tome el bombo. Dios sabe lo que quiere hacer. Dios sabe en qué áreas en algún momento me va a procesar en diferentes etapas de mi vida. Y ya como he entendido esto, yo sé y estoy segura que el día que llegue ese siervo, sé que será para bendición, que creceremos juntos en muchas áreas. Y que todo lo agradecerá para el Señor. Porque yo sé que hay una madurez ahora totalmente diferente a tu modelo de la vida. ¿Cuál sería tu palabra? Para esos siervos quizás te ven y no te dicen nada. Te están pretendiendo porque hay algunos que te ven y de lejito solamente te ven y ven el carácter de Yasmín y a distancia. Sí, yo sé que a veces doy miedo. Te ven y a distancia quisiera como llegarte y decirte algo y no hallar la manera, la forma. ¿Entiendes? Bueno, yo no les diría que hicieran algo. Yo solamente digo, mira, pónganse en las manos de Dios, oren y pídanle a Dios lo que Dios tiene para ellos. No quieran dejarse llevar por sus ojos. Por sus ojos. Venga Yasmín aquí, que Yasmín es como es, sí, soy como soy, pero he pasado con mucho. Veo las cosas de otra manera. El que yo hable y platique con gente, damas o caballeros y hasta solteros, no significa que Yasmín piensa como antes pensaba. Ahora mi enfoque es, porque a veces me toca hablar con solteros. Y yo cuando hablo con ellos, hablo, pero hablo de la escritura. No me voy a temas personales. Nada que tenga que tocar mi vida personal y la vida personal de esta persona. Con el fin de llegarle a otro, o sea, a otro, con otro fin. Sino que simplemente me dirijo a lo que se supone como me dice la palabra. Hablar acerca de la palabra de Dios. Edifíquese uno a nosotros. Y piensa en cánticos espirituales, salmos, etc. So yo no ando con ese feeling de estar de tu vida. Sino que... Mira, yo sé que esta entrevista va a ser de gran bendición para muchos siervos que no sabían parte de tu vida. Entiende, y muchos que quizás te ven y no te dicen nada y quisieran saber un poco más. Entonces, ya que tú te has abierto y no has contado un poco de tu experiencia, de tu vida, personales, ¿entiendes? Yo sé que para muchos será de gran oportunidad, ¿verdad? De que mucha gente dicen... Tienen esa incógnita y se preguntan... ¿Se irá a casar Yasmin? ¿Qué pensarás? ¿Se quedará sola? Me gustaría saber, como no tienen esa... Hasta donde yo te conozco, esa amistad abierta con cierta persona, solamente te ven en la iglesia y eso. Pero yo sé que va a ser de gran bendición ya para muchos pretendientes. Van a decir, bueno, ella se está postulando, o sea, en un sentido, se está postulando de que en un futuro, conforme a la voluntad de Dios, que eres un siervo, ¿entiendes? Bueno, yo estoy orando que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Él. Ya yo se lo he pedido a Dios como lo quiero. No estoy hablando de algo físico, pero sí como me gustaría que fuera este hombre de parte de Dios, que los requisitos, o algunos requisitos que me gustaría que tuviera, según las palabras. Amén. Porque cuando uno va a pedir, uno tiene que pedir con... Tiene que pedir con sabiduría. Y pedir algo bueno. Exactamente. No vas a pedir cualquier, como dice en Puerto Rico, cualquier chutro. Tienes que pedir algo de calidad. Entonces, quiero algo que sea de bendición a mi vida y que me acerque más a Dios cada día más. No que sea de tropiezo. Y sobre todo, y tocamos un puntico muy importante, que tiene dos niños, o sea, y tiene una niña. O sea, que tú tienes que analizar y pensar bien con quién va a realizar tu vida, ¿entiendes? ¿Por qué? A pesar de que tú eres una niña hembra, que eres un niño varón, no puedes meter cualquier hombre en tu casa. Exactamente. Porque hay tantas cosas que pasan, ¿entiendes? No, no. También la palabra del Señor dice, ¿verdad? Citando la palabra que dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartara de él. Pero no es solamente que le abres de la palabra, es que eres el mejor consejo y el mejor ejemplo. Entonces, yo no quiero darle a mis hijos el ejemplo de que Yasmín anda saltando como Yasmín lo hacía antes de que ellos vinieran acá. Sino que ya soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Ya la Yasmín de antes, ya esa murió, está enterrada totalmente. Esa persona ya no vive en mí. Ahora en mí está el amor de Dios, el amor de Cristo. Yo quiero, quiero primeramente honrar a mi Señor y después darle lo mejor a mis hijos. Y yo creo que ese es el enfoque que Dios quiere. No solamente para mi persona, sino para todos aquellos solteros que nos están escuchando a través de las redes sociales. Mira, enfócate primero en Dios. Busca a Dios. Y todo lo demás vendrá por añadirla. En el tiempo de Dios, el tiempo es perfecto. No hay por qué correr detrás o brincar etapas. Deja que Dios trate contigo. Deja que Dios sane heridas. Deja que Dios sea llenando vacíos. Y no te enfoques en una necesidad fisiológica. Enfócate en el propósito de Dios para tu vida. En lo que Dios tiene para ti y para la vida de esa persona que va a llegar a tu vida. Que los dos se complementen para llevar a cabo el ministerio que Dios puesta en la mano del Estado humano solo. Y me decía que vas a cumplir 39 años, ¿verdad? 38. Que para los que están viendo, ¿qué fecha es tu cumpleaños? Por si algunos quieren regalarte. No, está bien. No, está bien. Que bendición, que bendición. Hoy ha sido de gran bendición tener a Yasmín Colón con nosotros aquí en RCA Radio Yceros Abierto. De verdad que es un privilegio compartir con esta gran mujer del Señor. Y ya ustedes escucharon parte de su testimonio. Y si ustedes quieren seguir escuchando más, escríbanos ahí esos solteros que andan por ahí. Escríbanos y déjenos su opinión. Y de verdad, bendecimos la vida de Yasmín. Tremendo testimonio. Cómo Dios la ha estado moldeando. Cómo Dios la ha estado capacitando de una manera beneficiar. Y sabemos que Dios nunca llega tarde. Yasmín, despídete de esa audiencia. Bueno, Dios le bendiga a todos y cada uno. Y espero que hayan sido palabras de consejo. Y que les sirva a todo aquel que nos escucha a través de las redes sociales. Que primeramente siempre honremos a Dios. Seamos humildes. Y todo aquello que nos quiera separar de la presencia del Señor. Primero desechemos eso. No pensemos en nosotros, en nuestro yo. En querer ser nosotros mismos. Porque todo aquel que se desliga de Dios va a la perdición eterna. Recordando verdad que la palabra del Señor dice que separados de Él nada podemos ser. Así que en el camino del mundo solamente hay muerte, perdición, dolor, mentira, engaño. Pero en Cristo Jesús hay vida, hay paz y hay salvación. Y busquen a Dios verdaderamente. Busquen a Dios de corazón. Búsquenlo porque ustedes quieren esa relación con Él. No para ir detrás de una persona. Vivan ustedes para Dios. Y Dios les va a entregar a ustedes lo que a ustedes realmente necesitan. Palabra de Dios. Qué bendición. Shalom, shalom. Recuerden, suscríbase, comente. Activen la campanita de notificaciones para que cuando salga video como este les pueda llegar a ustedes. Que la paz de Dios reine con ustedes. Bye, bye.